Tú, papi, ahora lo que le voy a hacer. ¡Mira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi brazo, muchacha! ¡A mí me deja de tomarme la mano! ¡A mí me deja de tomarme la mano! ¡A mí me deja de tomarme la mano, que es un maricón de lo que parece! ¡A mí me deja de tomarme la mano! ¡Eso, mamacita! ¡A mí me deja de tomarme la mano, amiguito! ¿Por qué tú me das? ¡Porque eso es mío! ¡Pero tú sí eres fresco, espérate! ¡Ay, mi cabeza me duele! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ese muchacho ahora! ¿Con quién será que ese muchacho anda en ese motor? ¿Quién será, Dios mío? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú no sabes qué tiene que ir alzánderlando! ¡Un tacón! ¡Un alzánder! ¡Eh! ¡Tú no sabes! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mierda! ¡Esto no tiene precio! ¿Cómo ir para pagarme esto? ¡Ese brazo de compuerto! ¡Gimbi! ¡Oh, oh! ¿Y qué le pasó a mi novio? ¡Tommy! 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 ¡Ay, mamá, amor! ¿Y qué tú tienes? ¿Qué te pasó? ¡Ay! El hijo de Raputín El hijo de Raputín ¿El hijo de Raputín? ¿Una diligencia? Sí ¿O una diligencia? ¿Tú sabes dónde está él? ¡Bebiendo en el colmadito de país encendido! ¡Bebiendo! ¡Claro que sí! ¡Yo lo acabo de ver a él! ¡Viendo esa cata con par de mujeres! ¡Está él ahí! ¡Chachi! Y el que me dijo a mí que le atendiera el chamaquito ahí en lo que él venía de una vez, que eso era de una vez, oye qué diligencia Pero él no viene ahora para acá, mi amor Él no viene ahora para acá Eso es lo impertinente que ese muchacho ¿Y dónde él está? ¿Dónde está el muchacho? ¡Qué sé yo! No ando con un carajito ahí en un motor, hasta un pecozón me di en ahí, por un chico y me latiman otra vez el brazo ¿Y después te duele mucho? Sí, me duele mucho, mira si tú me compras algo en la farmacia Ah, está bien Es igual de la abuela mía pero yo no he vuelto Está bien, espérame, yo te voy a comprar algo en la semana ¿Se ha acotado? Está bien Me voy a recortar un poco ¿Qué fue lo que dijo? Que se va a acotar Tú vas a ver lo que la mujer lo va a hallar ahora Tú vas a ver lo que vas a hacer ¿Dónde viene a llamar? Me acotamos un rato Ayy Oy Ay, pero mírenlo Tommy Tommys v Se, se duerme igualito que mi pa cuando está borracha Ya, ya no hay nada de comer, me lo iba a comer toda la cosa, jamás ve que enjueva. Oh, pero mira el pintal ahí yo de la prima, tú va a ver ahora lo que le voy a hacer. Ya, ya no hay nada de comer. Me van a dar unas galletas, que ellos mismos lo van a hacer. Ay, pero mírenlo, mírenlo. ¿Cuánto le gustaría que le ponga la mano a los míos? ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi brazo, muchacha! ¡Pero a mí le pongo la mano! ¡A mí le pongo la mano a los míos! ¡A mí le pongo la mano a los míos! ¡A mí le pongo la mano a los míos! ¡No le pongo la mano a los míos! ¡Está moviendo loca! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú sabes! ¡Mira! Yo no puedo dormir tranquilo. ¡Vaya, ya! Yo me voy a dormir y me quito el buro. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira la mujer de Tommy ahí donde viene. Tú vas a ver lo que le puedo hacer ahora. Eso mamacita Amiguito, ¿por qué tú me das? Porque eso es mío Pero tú sí eres fresco, espérate Pero la verdad es que es un resultado tremendo Ay Dios, pero ven acá Y la nube mía no piensa llegar Hace rato que ella me dijo que venía Y el carajito del cointralete Pero mira, este muchachito está revés, ¿no? ¿Y dónde te lo viste, mi amor? Oh, pero yo venía por ahí Pero ven acá, ¿y qué es eso que tú tienes ahí en la cara? ¿El qué? ¿Tú tienes algo para usarme? Ahí en la cara que te pintaste Como que te pintaste, mira ¡CATBOOOOOO! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.